Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña. Gracias, Presidenta. La senadora Lorena Cuellar, además de ser una compañera nuestra del grupo parlamentario, de ser una querida compañera nuestra del grupo parlamentario, lo que tanto la senadora Padierna como el senador Casillas efectivamente es una compañera que se ha ganado nuestro cariño porque tiene muchas cualidades, ella como ser humana. Además, pertenece a la Comisión hasta ahora, de la Comisión de Derechos Humanos, de tal manera que también trabajamos mucho. Y ahora se va a buscar la gubernatura de su Estado. Así como dio la batalla para ganar en el Senado su escaño para estar aquí, ahora se va a esta encomienda con este propósito. Y ella sabe que le deseamos lo mejor, que la acompañamos. Ella sabe que la queremos mucho. Y nos unimos a este reconocimiento público que te hacen, Lorena. Que te has ganado porque eres muy buena persona, porque eres muy buena compañera, porque eres muy buena colega. Son cosas distintas, pero todas esas cosas tú las reúnes. Y le deseamos lo mejor, vendrán otras licencias también para competir. Prácticamente van a ser mujeres las que van a competir en el Estado de Tlaxcala. Y a todas les deseamos que sean ejemplo de sus campañas. Que como mujeres que compiten, que estuvieron como colegas aquí, den el ejemplo de que saben hacer campañas limpias, no campañas sucias, sino campañas que reflejen la calidad humana que las distingue. Y Lorena, con todo mi cariño, sabes que estamos contigo, eres nuestra candidata, y por supuesto deseamos que tú ganes la gubernatura. Sabes que te lo deseamos todo el grupo parlamentario. Gracias, senadora Angélica de la Peña.